Música Yo lo hago Umaite y mandoro Esa becuña Ambo hueseco se deseo Deico añatero y me lleven wana Que lo mi tango es el mañero Aja pa rajapa yepo y de jordan Hala ño soñan bo llama con un rico splash Hoy piro la ina hala y el por suan Carrapera ave y collero que cua O pillapona supe aje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal Con Farrari de orero bota dos Calladito antes que eso sea ni lo chepi Tentándome Jupe saco yo la conocí Oye yo pupe pareje Copu jarepe aja tamo in Tentándome Jupe saco yo la conocí Oye yo pupe pareje Copu jarepe aja tamo in Añe ella puza pe aje tu y a llora Yo pula jombu ni aca la huella y tira Ja e la joyita Moite en medallio Añe ella lo hace serio Pero oye saca huete reínte Ja ores core de frente Da ya bumo aje la oportunidad Aja farra ja pa jepo y de jordan Hala ño soñan bo llama con un rico splash Hoy piro la ina hala y el por suan Carrapera ave y collero que cua O pillapona supe aje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal Copu jarepe aja tamo in Tentándome Jupe saco yo la conocí Oye yo pupe pareje Copu jarepe aja tamo in Aja farra ja pa jepo y de jordan Hala ño soñan bo llama con un rico splash Hoy piro la ina hala y el por suan Carrapera ave y collero que cua O pillapona supe aje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal Copu jarepe aja tamo in Con Ferrari de orero que cua Oye yo pupe pareje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal Hala ño soñan bo llama con un rico splash Hoy piro la ina hala y el por suan Carrapera ave y collero que cua O pillapona supe aje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal Copu jarepe aja tamo in Con Ferrari de orero que cua Oye yo pupe pareje tu no la Ica son y ya se cuepa ma y eso no es normal